Hola, ¿qué tal? Hoy os vamos a hablar de algo que está de moda, algo que realmente vemos cada vez de forma más habitual. Hace poco era raro ver barbas. Actualmente lo raro es que alguien no lleve barba. Nunca jamás, a lo raro de la historia, había predominado tanto la barba en el hombre. Antes se decía que era una actitud de rebeldía, contestataria, sobre todo en términos políticos, pero actualmente nada que ver. Vemos ejecutivos, gente muy conservadora, muy elegante con su respectiva barba. Por si la tendencia de moda era poco, resulta que nos imponen un confinamiento. ¡Oh, qué bien! No salgo, no me aceito, comodidad, pues más barbas todavía, ¿no? Pues esto es lo que hay. Amigos y amigas, os vamos a explicar de forma detallada qué es lo que conviene a la barba, a la piel facial y a la barba, porque la barba, lógicamente hay que lavarla, hay que utilizar productos, hay que hidratarla, hay que nutrirla. De lo contrario, se encrespa y se altera la piel, lo cual no quiere nadie. Vamos a proceder. Bueno, ante todo, ¿cómo lavamos la barba? Porque lógicamente hay que lavarla y hay que lavarla con un champú adecuado, con un champú nutritivo, con un champú hidratante, con un pH neutro. ¡Fundamental! De lo contrario, si lo hacemos con uno corriente, absorbemos la hidratación natural de la piel del cabello y producimos más encrespamiento. Por ejemplo, este champú es muy adecuado para lavar la barba y dejarla nutrida, hidratada, incluso cierta aportación de brillo. Posteriormente hay que utilizar un acondicionador. ¿Cómo lo utilizamos? Muy fácil, como en el cabello, una crema hidratante o una mascarilla. Cogemos, deslizamos en la barba, peinamos repartiendo con un peine, que luego Judith nos va a realizar muy fácilmente y posteriormente la aclaramos. Atención, algo muy importante, el agua que no sea muy caliente. Bueno, hemos lavado, hemos hidratado, pero ahora vamos a nutrir de forma intensa, porque la barba, repito, tiene una tendencia a captar la electricidad estática que es molesta para el que la lleva. Entonces existe un producto que es un serum fantástico, muy fácil de utilizar. Se aplican unas gotitas en cada lado, se coge un peine y se desliza con absoluta naturalidad en la dirección que queramos peinar la barba. Es más, este producto posibilita darle un poco de forma más alargada, más circular, más estilizada. Depende, esto depende del gusto, porque la barba es el mejor maquillaje que existe para el hombre. Configura un aspecto absolutamente diferente. Según la forma de la barba, repito, se estiliza o se amplía. Se puede dibujar perfectamente y compensar la forma facial. Bueno, por si era poco, tenemos una crema bálsamo. No creéis que es innecesario, en absoluto, es absolutamente necesario, conveniente, os lo puedo asegurar, porque muy fácilmente se puede dar la forma que se quiera la barba. Y repito, la forma transforma absolutamente la configuración facial. Es muy fácil, simplemente un poco de producto, no demasiado, repartirlo y luego peinarlo dándole la forma. Este bálsamo crema es perfecto. El último producto. Este producto es específico para el video. Podemos darle una forma daliniana, o sea, el cabello hacia el lateral, recta hacia abajo o a la contra. Muy fácil. Es importante, porque el bigote normalmente puede captar algún residuo que no es agradable. Con este producto es imposible que se produzca. Además, lo dejamos exactamente como queremos. Y el bigote, si llevamos mascarilla, no. Pero si no llevamos mascarilla, es un factor de interés de captación visual absoluto.